Hey gente, ¿cómo van? Salud para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Hoy tenemos un video un poco diferente, hoy haremos dos cositas. Una, vamos a hablar de alguna predicción del equipo de la semana, que yo sé que puede ser interesante para nosotros. Ya les voy a decir más o menos por qué. No es que se dislumbre un equipazo ni nada de eso. Y lo segundo, les voy a recomendar a un jugador que probé estos días y me parece que puede ser un interesante revulsivo. Vamos entonces de una vez, para que no sea un video tan largo. Tenemos acá la predicción del amigo Todute. Dice, Firmino, Haaland, Navri, Guendossi, son como los principales. También hay un Ansufati que él ahí explica que por haber tan pocos partidos de la Liga Santander, o sea que hubo menos partidos de la Liga Santander, este fin de semana tiene posibilidades de salir. Entonces ahí vemos el arquero del Chelsea, Guendossi, Navri, Ansufati, Firmino, Haaland, como se había dicho ya, y el resto pues son jugadores más o menos. Hay gente a la que Ilicic le ha servido, yo no lo he probado, no me interesa mucho probarlo, pero bueno, sube creo que dos punticos ahí. Entonces, a esa persona que le interesaba, pues, chévere esa carta. El que está detrás mío es Telemans. No lo muestro porque igual, bueno, mentiras, mostrémoslo, mostrémoslo, pero pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Ahí está Telemans, de nuevo. Ahora, miremos porque, bueno, hay más información ahí todavía. Que de plata puede ser Patterson, ¿sí? Dice Patterson con gol y dos asistencias en el derby de Cardiff, ¿ok? Bueno, entonces, predicción no quiere decir filtración, gente, eso es diferente. ¿Cómo ustedes pueden tradear con esto? Yo les digo más o menos cómo. La gente cometió un error y es que cuando, digamos, Firmino hace tres goles o hace dos goles de una asistencia, no me acuerdo qué hizo, al otro le dicen, Conrad, ¿será buena idea comprarlo? Pero ¿por qué esperas hasta el otro día? Si tú estás de pronto por ahí cerca del computador o algo así, y ves que hace un gol, listo, hace dos goles, o sea, hace un gol, tú mira el precio de él, digamos que el precio sea $3,000. Hace el segundo gol, compra hasta $3,200 porque él se va normalmente a $4,000, pongámosle mínimo, ¿ya? Ahora, ya cuando hizo el otro, ese jugador se fue como a $6,000, $7,000 monedas. No estoy diciendo que no estuviera a $3,000, es solo un ejemplo. Y sí, él se fue a $7,000. Entonces, ahí era un buen momento para haber comprado. Pero bueno, digamos que ese es difícil porque hay que estar pendiente del partido y pendiente de lo que se va a comprar en el momento. Pero otra forma que pueden hacer, ¿cuál es? Ustedes ven una predicción como la de TodoT, que es una página muy seria y tiene más de 100,000 seguidores en Twitter. Buscan otra que también tenga muchos seguidores y así. Y buscan otra más, unas tres o cuatro. Y ustedes están pendientes cuando anuncian el equipo de la semana, ¿qué jugador salió ahí que sirve para SBC o que la gente use normalmente que no esté en esas predicciones? ¿Sí? Y ese jugador, esos jugadores son los que revientan más fuerte. El error que comete mucha gente es comprar, supongamos, Firmino hace hat-trick y sube 3,000 monedas. Entonces, la gente compra, cuando anuncia que sale Firmino, compra Firmino. Y puede que suba solo desde donde está ya 500 o 1,000 monedas. ¿Por qué? Porque ya había subido. Y la gente comete mucho ese error. El mayor profit está en muchas cartas que no se sabe que van a salir, sino hasta última hora ahí. Porque obvio ya no hay gente que haya comprado antes, entonces no le han subido el precio. Entonces, esto es como un anuncio, llamémoslo así, parroquial, pues de lo que pueden hacer ustedes con esas cartas. Entonces, yo trato de comprar cartas, como les digo, de CBC, lo que yo creo que es. Una carta que se use, supongamos un 6Maximin que saliera ahí. 6Maximin pega una subida cuando se sabe que va a salir y ahí me parece un buen momento para vender. En cambio, las cartas de CBC, que se usan en soluciones de Foodbin y se usan mucho, yo prefiero aguantarlas un poquito. Al aguantarlas, esas cartas van subiendo de precio. Las que se usan en CBC, sobre todo en los CBC, que eso es parte del traeo Foodbin. Entonces, bueno, ya vieron, ese es el posible equipo de la semana. No sé, díganme, hay que jugarles, llamar la atención, la verdad. Pues a mí me ha llegado a tener la atención una Zupati que tuviera la doble mejora. Sí, las celeritas a que le ponen, eso sería chévere. Ahora, mañana puede que se venga algo de Champions. Ya hemos visto que en la web app y en el juego está la cartita ahí de las cartas ya de la Champions, la común y la especial. O sea, está el filtro de búsqueda. No, no están las cartas, entonces puede que se venga mañana. Eso puede hacer de pronto, para mí, y si sale Marquez Champions, que baje un poco más el mercado. Los días normales que suben son lunes y martes, hoy subió. Vamos a ver mañana. Si no sale eso, a ver qué pasa. Si sale, pues debería bajar. Y ahora vamos con el jugador que les quería recomendar. Que pues no tengo imágenes ni nada, pero pues les quiero mostrar. Fekir, ah, gente, una cosa. Para el que no sabe, pronto, Fekir le subieron un punto de agilidad, un punto de control de balón, y en esta, no me acuerdo en cuál parte, otro punto más. O sea, ¿por qué le subieron? Porque parece que había un error con la carta, eso era. No, no es que él ya hizo algo para que le subieran o algo así, sino pues eso. Ahora, el jugador que les quería recomendar, porque también quiero su opinión, es Teixeira, lo pueden comprar yo creo que en 13.000, 13.500. Lo probé y no tiene el nivel del FIFA anterior o hace dos FIFA, no me acuerdo cuándo era tan chetado. Pero se gira bien. El tiro me parece que le falta un poquito. Pero se siente rápido, se gira bien. No le quitan tan fácil el balón. No sé si es que tiene buen balance. No, no tiene tanto balance y sin embargo no le quitan tan fácil el balón. Sí queda viendo un poquitico en definiciones difíciles, las fáciles, sí, son gol todas. Pero bueno, ahí por 13.000, 14.000 monedas lo pueden tener a él. Otro revulsivo que les recomiendo, si no tienen esa liga, es al Chucky Lozano. Está bastante chetado, está como en casi todos los FIFA. El tiro igual sí me parece bueno el de él. No buenísimo, pero bueno. Tiene ahora unas características diferentes a... En otro FIFA siempre tenía problema de compostura y no sé si era balance o reacción. Este solo tiene un poquitico de problema de compostura. En el resto está bien. Entonces bueno, sobre todo, Teixeira se lo recomiendo ahí de delantero para unas plantillas que no tengan ustedes los súper revulsivos. Me parece que él puede ser una buena alternativa. Gente, les digo, probé a Anjuma, pero es que a mí no me funcionó. Manjulas, no me funcionó Manjulas. Bueno, entonces por eso no les traigo review. No quiere decir que sea malo, solo a mí, a mí, a Conra no le funciona. Entonces pues tampoco como que... Dije, ¿para qué review? Para decirles que es malo, porque a mí no me funcionó y ya. A veces sí toca, porque a veces el jugador sí es como muy importante. Y si usted no se hizo a Fekir, gente, ¿qué espera para hacerse a Fekir? Es bastante, bastante bueno. Yo jugué FUT Champions en vivo casi todo, o todo. Sí, no jugué nada por fuera. Regalamos dos partidos antes de llegar a la meta que yo quería. Después de eso regalamos cuatro o cinco partidos más. La conexión ayudó un poquito este fin de semana. Entonces pude probar mejor a jugadores. Y ya desde... De pronto desde mañana empiezo en el canal de Twitch a poner los mejores jugadores por posición, ¿sí? Ah, bueno, así es. Los mejores jugadores por posición. Entonces cuando entren, ustedes ponen signos de exclamación hacia abajo DC y van a encontrar los mejores DC para Conra. Que ha escuchado, que ha leído o que ha jugado con ellos y le parece que es para recomendar. Entonces creo que desde mañana empiezo así. Puedo empezar con DCs, puedo empezar con extremos, puedo empezar con defensas, vamos a ver con qué. Pero pues ya más o menos, ya he jugado creo que bastanticos partidos. Y es algo pues que a algunas personas les gusta porque les sirve de referencia. Igual, gente, prueben sus jugadores. Prueben sus jugadores porque yo puedo decir que es maleo y a usted le parece un crack. Se cuiden esas nalgas, dejen su like, suscríbanse. Adiós.